Unboxing Paquetito A ver... Por aquí Sigo abriendo Ya sé lo que Mirad En un sorteo de Instagram Me tocó todo este maquillaje En la página de Clarel España Madre mía Mirad Una paleta de sombras Iluminador Si os lo puedo etiquetar Aquí en En TikTok Os lo veo Colorete De Wet n Wild Y todo Otra paletita Madre mía Hay muchísimas cosas Una brochita Un lápiz de ojos Sigo Es que voy a desenvolver todo esto Mirad Un brillito de labios Un corrector de ojeras Yo creo que encima Me viene con mi tono Un primer Un labial Supongo que es mate Una beauty blender Bueno, una esponjita Mirad que monada Madre mía Que no para de salir cosas Un With Un primer También otro primer Una base Y Otra base Y ya está Ya está Chao